Mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno, mi gente linda, y es la hora de, mire, es la hora, es la hora, es la hora de comer. Comeremos todos juntos. Gente, vamos ahorita para el negocio de la familia Magaña. Vaya, dale. Vamos para el negocio de la familia Magaña. Ahorita vamos a ir a comerlos un rico almuerzo con mi amiga Bessy, la que ha venido a visitarme desde Honduras. Nos vamos a ir a comer un rico almuerzo con mi hija y a la chica que me ayuda, pues ya le van a traer su comidita acá, gente. Porque no podemos dejar, vamos a dejar solo, miren, porque todo está ordenadito y no podemos dejar solo. Así que ella se va a quedar, pero ya le van a traer la comida, hijita. Oiga, ya le van a traer la comida, te la mandamos. Así que ahorita, vámonos, chile verdes. Vamos a ir al comedor de la familia Magaña. Bueno, gente, ya llegamos acá al comedor de la familia Magaña. Trajimos a nuestra amiga Bessy a comer. A la comeción. Buenas. Bueno, gente, ya estamos aquí en el comedor de la familia Magaña. Me estoy quitando la ave para no comer mucho, miren. Un chupetazo, ¿ves? Rico. Una sabrosura. Te la vas a pegar más, amor. ¿Qué fue la verdad? Todo choco, ¿no? Digan, chino. Es que sí se le va en este enano. ¿Qué? Sí, te tenés que bañar. ¿En qué? ¿Aquí? 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 ¿Más? Cécate. Aquí ande. Cécate la cabita y el cuello. Gracias. Gracias. Nos vamos a disfrutar, gente. Yo me pedí una pechuguita. Ivancito no quiere, pero la ave le va a dar camarones. Mi amiga pidió una carnita asada. ¿Qué? ¿Sabe que no he almorzado? ¿No he desayunado, mamá? Aquí se fue tembrando. Ando hambre, no he desayunado. Casi no estoy desayunando. Estoy bien. Estoy bien ricota. ¿Qué te tiene? Una carnita. Ah, pero el problema es que... ¿Hola? ¿No tienes ocupada la otra mesa blanca? Fíjate que esa no es mía, bro. ¿Ahora sí? Ya la vi al... ¿No te puedo mencionar ahorita? Ah. ¿No te puedo mencionar el nombre? Sí, yo se la regalé a alguien. Te la voy a dar a tres. ¿De la roja tengo? ¿No te sirve de la roja? Pero puede prestársela la última vez. De la roja sí tengo, mamá. ¿En qué te regalé? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, mira vos! Que la deje bien lavada. ¡Abi! ¡Flor! ¡Después! ¡Ay, no! Toda mi hermana. ¡Vos, bella! ¡Mira, ve! Cuidado, amor. Si no, no cumple el trato de la roja. Después le traigo lavada. Solo le lavo. Ahí está. No, dejo. Se puede encontrarle con un mantel. Vaya, entonces. No va a ser en caos ni nada. Ahí está la llave. ¿Quieres una que la vea acá? Sí. ¡Rico! Mami, amor. Dale a la llave a tu tío. Papá. ¿Dula? La que está pintada de rojo era el puertón. Y la más pequeña era la de la puerta. Dale. Así es. La de rojo era el puertón. Y la más pequeña era la puertecita. Mira, ve, este, solo. Para agarrar color, gente. ¡Voy a la madera! ¡Ah! Qué rico está. No, pero esta no hace mucho daño, gente. Porque esta es solo para ponernos así bien chapulitas. Mira cómo me ponieron los labios. Solo que me la topé. Esta. Sí. Esa. Solo me la topé y los labios me pusieron rojito. Mira, mami. Le tocaba pesada, mamá. Mira, mami. No le digo que venía dormida. Dormida, pero dice mucho ayer. Me voy a dar catálico. No, pero yo tenía que hablar bien. O sea, voy a hacerla. Sí, aquí, aquí. Ya se pasaba. A la frontera había ido a despertar. pero el conductor sepano y espero que salga como hay que salir por la parte de atrás gracias a Dios vamos a hacer de todo un poco la vamos a llevar a la isla gente la vamos a llevar a la isla le digo a Alie que yo le quiero en la larga le da miedo, le da pánico no, pero no pasa nada, va con pura gente mire, ve no, pero como es, vamos a ir en la lancha cuando lo salgamos, pero no, igual no está hondo así que damos mi amor, no se va a golpear no, mañana este día, no pasado martes vamos a ir Ivancito no dejes esta vuelta así, te vas a golpear amor no dejes esta vuelta así papi, se va a golpear se le puede guardar una manita pasame mi cartera Iván, aquí la tengo agente hoy me di un porrazo, buena mañana, miren ve en la mañana que cargué la mercadería, miren ve gran porrazo con la puerta en ayunas me di mi buen chocolate puedo ir mami a la casa, ya vengo a que va a ir? a té ahí está la chucha, no ahí está la chucha, no ahí está la cati, pero ahí está la chucha enfrente no, no puedo poner el juguete ah, está marrón vaya, no pase cerca, te apurás pues ya le voy a traer un juguetillo un juguetillo vamos a esperar la comida gente y le grabamos más adelante bueno mi gente es la hora, es la hora es la hora de comer comeremos todos juntos miren que rico uy, yo porque traigo otros tenedores ah no, si un cuchillo ven y come mi amor o vas a comer con tu tía gracias mi amor, miren mi mancito es tan caballoroso nos trajo flores a todas, miren la mamá vete y ya lo va a pedir que le está guardando la broma vas a comer camarones o querés pollito y van vas a comer camarones o querés pollito venga pa vamos a comer que rico, me aprovecho ay bien aquí estamos con mi amiga Bessy disfrutando ya está rica comidita mmm, está bien riqueza sí, le echas de menacar miren, yo ve ya, 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 ya esto está rico esta es cremita de jalapeño Iván, recoge esto amor rico yo no puedo comer con tredo yo no puedo comer con tredo yo no puedo comer con tredo no está pelito a ver que yo me está ganando dos pelos aquí me van a saludar o no ahí no diferente ahí hagan el corazón un corazón está haciendo pero por detrás un partido para tredo esta que le me diga Y ya está Comiste esta. Arrocito echar. No mi amor, comete que esta es una pezita de tortilla. ¿Tienes que comer? Queremos tortilla, ¿quiere otra? Ahí le voy a dar dos, tío, acá más. No, a eso mi amorcito. Y aquí no lo quieres saludar, pero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 we de块. con una changuita mi mami se va a llenar coma, coma, coma no, no, con la boca ya no sabe mas que trae y despues le hace ya se ve que es muy bonito es el descanso al calor y su cual ama esta peyoto la salsa pica la salsa pica o esta rica Ven y come Toda la vida Coyo Cómo Miren que flaquito esta, tiene que crecer esta pancita igual que en esta huella Cómo 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 Cómo